Es un privilegio ser discípulo de Jesús, pero eso también en el final de los tiempos implicará situaciones de riesgo para los creyentes. Jesús habló sobre esto a sus discípulos, para prepararlos y llenarlos de confianza, porque Dios los protegería aún en medio de la persecución. Habrá gente, dijo Jesús, que los perseguirá y los tomará presos, los entregará a las autoridades de la sinagoga y los meterá en la cárcel por ser mis discípulos, los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que los castiguen. Pero en lugar de ver esta situación como un destino fatídico que habría de ocurrir, la misma persecución es una oportunidad para la evangelización. En las palabras de Jesús, Él dijo, esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Cuando ese momento llegue, el Espíritu de Dios habrá de guiarnos, porque Dios estará incluso allí para poder aconsejarnos. Yo les ayudaré a contestar con inteligencia, y ninguno de sus enemigos podrá contradecirlos ni decir que están equivocados. Cuando nos sabemos dentro de la voluntad de Dios, nuestra vida puede estar en paz, y aun cuando en el mundo nos rechacen por ser discípulos de Jesús, sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios, y eso nos alienta a permanecer fieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!